Pregunta, no sé si la respuesta la tiene Albert Castillón. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, querida amiga? Hola, Alberto, pues como siempre. Yo tengo la única respuesta que hay que hacer. Se ha de ir Mazón y se ha de ir Teresa Rivera y se ha de ir Marlaska. Y ya puestos que se vaya Sánchez. Y dejamos el país magnífico. Efectivamente, decíamos, yo tengo un mantra, compañero, y es cuidado, no desviemos el tiro. Mazón es un inútil, pero no olvidemos que el presidente del Gobierno es un absoluto criminal. Fíjate en algo, María José. Todos los medios que no son sanchistas han pedido la dimisión de Mazón. Hasta los de derechas o centro-derecha. Dame un solo medio de comunicación de izquierdas que haya hecho lo mismo con Teresa Rivera. Buenísimo. Ni uno. Tienen una endogamia y periodísticamente la verdad es que es aberrante. Es un partido, eso es una secta. Han pedido, después de escuchar a Mazón, su comparecencia, bueno, tan y tan y tan esperada, Albert, ahora han llegado los del PSOE, han dicho que se marche a casa y proponen un adelanto electoral. A ver, hoy Cejó ha dicho que había buenas y malas intenciones. Malas intenciones la del presidente, que dejó morir a los españoles, a los valencianos, con tal de cargarse la generalidad. Parece que lo ha conseguido. A ver, Sánchez nunca vio esto como una emergencia. Lo vio como una oportunidad política. Desde la misma noche que ocurrió. No le importa nada a la gente. No tiene empatía. Yo sigo pensando que es un problema psiquiátrico. No sé si narcisismo, psicopatía, no lo sé. Yo no soy médico. Pero es evidente que no tiene empatía con la gente. Y cada declaración que ha hecho ha sido en ese sentido. Cuatro días para que lleguen 500 militares a asistir a 400.000 personas. Eso ya lo demuestra. A partir de ahí, su intencionalidad ha sido política desde el minuto uno. Y hay muchos que le creen. Hay muchos. Porque la mayoría de medios están pagados por él y van en esa dirección. Mira, anoche Jordi Évole recibió un Ondas, otro, y en el discurso dijo esto es igual que el Prestige, es igual que el 11M, acabemos con Mazón. Oye, es decir, esto al final cala. Y Mazón va a quedar, para la historia de los que se queden con la primera versión de las cosas, como el único culpable de eso, Teresa Rivera, Marlaska, que no ha enviado policía y siguen expoliando negocios, Sánchez, que nunca envió a los militares, Margarita Robles. Ellos no. Ellos quedarán para la gente bien informada que te ve a ti. Poco más. Es muy lamentable. ¿Finalmente crees que tendrá lugar ese adelante electoral? ¿Al final habrá elecciones y se perderá la generalidad? No, no, no. No lo puede permitir, Feijó. A ver, a mí lo que me dicen es que Feijó le ha pedido a Mazón que haga una dimisión en diferido. Es decir, que diga cuando yo reconstruya la zona me voy y no me presento a la reelección. Y Mazón no lo ha hecho. Mazón no es un hombre del partido. Es un verso suelto. Mazón es el primero que cerró un acuerdo con Vox sin preguntárselo a Génova. Acuérdate. Es decir, Mazón va por libre. Y a partir de ahí Feijó, que es muy débil, sabe que si hay avance electoral y se carga a Mazón, que podría hacerlo, es posible que vuelvan a ganar los socialistas con la manipulación política que hay en esa tierra. Por lo tanto, no lo va a hacer. Se han cargado a dos o tres, expoliarán algunos departamentos, han creado la consejería para la reconstrucción e intentarán que la gente olvide. El PP tiene un problema de relato. Nunca convence a nadie con lo que hace porque es muy poco contundente. En Madrid están criticando a los consejeros de RTVE y Mazón está comiendo con una amiga para darle la tele pública. O sea, eso no se sostiene. Pero no hay elecciones anticipadas. Estoy seguro. Yo espero que Feijó, después de la petición que ha hecho la socialista, la exministra, le diga bueno, cuando dimita Teresa Rivera se lo planteo a Mazón, que sería lo que haría yo. Pues vamos a verlo. Le recomiendo Castillón Confidencial, un canal de investigación periodística que está subiendo además como la espuma. Para levantarse a primera hora con la mejor información, a las 7 en punto. Albert Castillón, enhorabuena por ese extraordinario trabajo. Solo te robo 10 segundos. Por favor. Los seguidores de muchos medios de comunicación han empezado por el mío. Han puesto en la plataforma change.org una recogida de firmas para acabar con Pedro Sánchez. Bajo el título Moción de Censura Ciudadana al Gobierno Español. Métanse ahí, lean para que los motivos creo que sobran. No hace falta que se los explique. Desde luego. Escuchando a María José Bosch, cada semana lo saben. Y firmen, por favor, ayúdennos. Con todas las firmas que reunamos en esta primera moción de censura ciudadana de la historia de España, nos iremos a Bruselas, las entregaremos en Bruselas y que se enteren ahí quién es Sánchez. Enhorabuena por esa iniciativa a ti y al resto de las plataformas. Y efectivamente, vamos a sumarnos porque todo es poco y cuando llega un momento en el que la injusticia es tan grande y cuando vemos cómo se ha dejado morir a los nuestros por intereses políticos, es el momento de la rebelión. Hay normas que no hay que cumplir cuando son injustas. Gracias, Albert Castillón. Un abrazo.